Esto es un regalo musical para todos ustedes, para los apoderados que están presentes. Traemos un ritmo distinto, algo un poco raro quizás. Es un poco de funk con soul. Es algo distinto. Esperamos que les guste, que disfruten, que disfruten de el show que preparamos para ustedes. Con mucho cariño, los chiquillos. Un fuerte aplauso para los chiquillos que están aquí presentes. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!